Se vienen las elecciones y salimos a la calle a preguntarle a la gente qué piensa de los famosos dentro de la política. ¿Los votarían? Hernán Piquín, candidato a Concejal, va a estar ustedes también. Bien, perdón, Hernán Piquín estamos hablando de famosos. Pre-candidata a senadora nacional. ¿Qué la pariós? Por la provincia de Santa Fe, por Juntos por el Cambio. Hola, soy Brian Lancelota. Y yo quiero ser tu voz en la matanza. La pre-candidata a diputada Cintia Fernández. Ahora sí, ya está. Ya está, firme. No, no me gusta. No lo veo como algo razonable. Son gente que no tienen experiencia en la política simple. Debería interiorizarme más con lo que proponen. No me atrae particularmente ningún famoso en este momento. Y es cuestión de escuchar la propuesta. No he escuchado ninguna propuesta de ninguno todavía. Hay tanta gente que incursiona en política y no nos ponemos a cuestionar ni a qué se dedica ni qué hace, que la verdad que por el simple hecho de ser famoso me parece puro prejuicio. Los políticos hoy en día son todos empresarios. Y ahora le sumamos gente del mundo del espectáculo. No me parece que estuviera bueno. Me parece que hoy la Argentina necesita gente nueva, renovarse. Y mientras uno tenga propuestas interesantes que sean para el bien común, yo los aprobaría. Definitivamente no, no votaría ninguno, porque creo que hay que tener preparación. Definitivamente. ¿Se descarta votar a un famoso? Sí, yo sí. Particularmente sí. Yo personalmente no votaría ninguno, porque no me parece que la gente que está en todo el sector este, digamos, entretenimiento y culturalización, que tenga que entrar a la política. La política tiene que tener gente que sea profesional, pero para las cosas que sirvan más. Si saben, si van a estudiar, está perfecto. Yo soy de los que en líneas generales, en ninguna condición de la vida, yo no subestimo a nadie. No me interesa si es famoso o no. No son políticos. Y porque tengan el nombre de famoso, no es que lo voy a votar porque no me interesa que tengan una formación política. Me da bastante vergüenza cuando la gente lo hace. Me parece más un, vamos a ver qué agarramos. La política sí cambia la vida de la gente. Y si están involucrados y verdaderamente estudian, se preparan, ¿por qué no? ¿Y qué te parece esto de que, por ejemplo, el DIF y Cintia Fernández, no votarías a ninguno? ¿Votarías? Y dependiendo, dependiendo de la idea política que tengan cada uno. Pablo Echari no, seguramente que no, porque no me gusta. A mí me parece que es un signo positivo. que quienes se supone no deberían involucrarse en política lo hagan. Cintia Fernández, que de repente... No, no, esa es media hueca. Estoy sincera, es media hueca. ¿No la votarías? No, 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 ni ahí. El DIF. ¿Por qué votarías al DIF? Bueno, porque tiene un buen proyecto, qué sé yo, algo por el estilo. Me gusta el DIF y Carolina Arte Lozada. ¿Qué te gusta del DIF? Dice las cosas más afrente como tiene que decirlo a los demás. Uno hace cumbia, la otra es actriz, no sé qué es. No me parece que tienen la cabeza como para comandar un pueblo, ¿me entendés?